¿Cómo está eso que se van a llevar a los Grammys para Miami, por favor? Ay, ¿por qué? Dile a Estefan que no, que se nos deje aquí, aquí está todo el mundo. Imagínate, venimos desde Los Ángeles para estar aquí. Si son en Miami, jamás vamos a poder llegar. Te invito.